Si quieren destruir la patria, aquí está, destruyéndola con este presidente. Máralo, ni impásate, ni impásate. Hoy los policías han dejado lavar la cabeza por los millonarios, los pobres, ha hecho mucho por los pobres. Qué pena, oiga, la primera vez un muchacho puede irse gratis a las escuelas, a las universidades. No han valorado esto, oiga. Hay gente que niega el 30.000, ¿se imagina el nivel de descaro? Están muertos, están heridos, decenas de testimonios, videos, y lo niegan. Es el culmo del odio, que no existió, se le rompió la pantomima. Y ahora, los victimarios son las víctimas, los asesinos son las víctimas. Todo está arriba, ¿no? Las referencias son los policías que disparaban y que decían maten al presidente y que mataron a Ciudadanos. Los Fernando Valda, delincuente Proco, UCC. Galo Lara, acusado de asesinato por la propia familia de la víctima. Villavicencio, por la corrupción, desborda por los ocho cortados. Entonces, qué daño que le han hecho a la patria por el odio. En todo caso, ese fue un punto de quiebre el 30 de septiembre del 2010. Nos vencían. Lo que está pasando ahora hubiera pasado hace 12 años. Como yo dije, yo salgo aquí como presidente o como cadáver, y los vencimos. La gente, por primera vez, en historia, salió a las calles no para apoyar el derrocamiento de un gobierno, sino para defender a su gobierno y poniendo el pecho a las balas. Tuvimos que lamentar muertes en manos criminales, pero venció la democracia. Logramos esa época de prosperidad hasta el 2017, donde sobre todo a partir de la consulta del 2018 todo volvió al pasado. Policía, cortes, una justicia cooptada, corrupta, que condena por influido científico, pero declara inocente a los isaías. Fiscalías ineptas, pero totalmente entreguistas. Procurador que es capaz de decir, sin sorrogarse, que el BIT no es banco, para darle un puesto a un ministro entreguista. Entonces, desde ahí, desde el 2018, sobre todo, empezó una decadencia total. ¡Suscríbete al canal!